Y el jugador no se va a recuperar fácil de ese viaje. Claro, no es necesario que haya una continuación de río con niño, como decís vos, Johnny. Tenerle un buen laburito de movilidad, ni bien bajan del micro, como para más o menos establecer los parámetros de movilidad y después sí, que descansen del viaje, ¿no? Cuando yo jugaba fútbol, tenía un profesor que cuando los viajes eran largos, terrestres y todo, cada dos horas bajábamos del bus y hacíamos un estiramiento, una caminata, algo de muy baja intensidad, pero cada dos horas bajamos del bus, unos recorridos caminando de 500 metros, un kilómetro, ahí hacíamos estiramiento, comíamos frutas, tomábamos líquido, o sea, no hacía todo el viaje de una. Perfecto. Era pausado. Esa activación también depende de la hora en que juguemos el partido. Si vamos a jugar a las 8 de la noche, por lo general, se levanta el equipo tarde ese día, hace una activación de muy baja intensidad, tipo 10 de la mañana, 11 de la mañana y listo. Si el partido es temprano en horas de la tarde, por lo general no, se duerme tipo 8 de la mañana, un buen desayuno, un buen almuerzo, pero no hay activación. Esa recuperación la manejamos en la última sesión de entrenamiento, con crioterapia, con buen estiramiento, con masaje. Si jugamos el domingo, la manejaríamos el viernes en horas de la tarde, el viernes en horas de la tarde. Depende del gusto también, lo de los balón parado. Balón parado, si jugamos el domingo, por lo general, depende del gusto del técnico, en fin, en tantas variantes, el sábado en horas de la mañana se trabaja acciones a balón parado, no con, como decía el profe ahí, colocamos el cobrador. No colocamos el que cobra los tiros de esquina a que haga 15, 20 tiros de esquina, no. Se trabaja 1, 2, 3, 4, depende del gusto. ¿Para qué pasa? El problema es que si sale bien, volvemos a lo mismo, si sale bien, hacemos 3, 2, si quiere. ¿Y si sale mal? ¿A qué técnico si sale mal le decís? Si salió mal le haces 10, bueno, terminémoslo acá, ninguno. Si sale mal, un técnico te va a hacer 500, si es necesario. Ale, pero yo creo, como te decía recién, a tu forma de pensar es a la vela que tiene por ahí, la presión táctica. Pero lo que está diciendo acá el profe, que el técnico de él lo hacía un día antes, es mayormente como, creo que lo vienen haciendo muchos técnicos, o lo hacían muchos técnicos, y capaz no se estaban fijando en el desgaste mental esos profes, ¿me entendés? Porque capaz que antes les usaba de esa manera. Por eso, antes se usaba en esos días, por eso muchas veces se hacía fútbol 45 minutos, hoy 45 minutos no se hace más. No, porque te digo, o sea, vos estás hablando a la regla de la presión táctica, digo. Sí. Pero la persona que no usa esa forma de planificar, seguramente siga haciendo las pelotas paradas, o 45 minutos de fútbol, porque capaz que no están midiendo el desgaste mental, como si lo mide la presión táctica, ¿me entendés? Eso es lo que yo iba hoy. Sí, sí, es cierto. Para mí es fundamental. Claro, lo que vos planteás no está mal tampoco, son métodos que utilizan cada uno. Por eso mismo, que ninguno está mal, porque cada uno... Claro, puede ser de gusto o no, pero es válido también. El tema que nosotros, en nuestra planificación, como está explicando Ale, nosotros lo trabajamos de esta manera, por eso también la idea es debatir un poquito el método que tiene cada uno, ¿viste? Y la idea que posee cada uno, porque esto nosotros sabemos, cuando está claro que ninguno tiene la verdad absoluta ni la fórmula del campeón, ¿no? Si no, todos estaríamos en la misma. Pero por eso está bueno y está rico esto de estas conversaciones, de entender, yo trabajo de esta manera, yo tengo mi método de lado de esta manera, porque a cada uno nos resulta, usamos lo que nos resulta más efectivo. Efectivo para nosotros, ¿no? Acorde al plantel que tenemos, acorde a los jugadores que tenemos, acorde a la liga que jugamos. Como hablábamos recién, hablaba Fabio, de la activación pre-partido, eso depende también. Eso depende también de si tenés que viajar, la división que estás jugando, si tenés la disposición de los jugadores, ¿sí? O no, en este caso, Fabio está en una división semiprofesional en la que los jugadores no cobran un sueldo como para poder vivir de esto, entonces depende de otros factores. Por eso también coincidió de poder hacer la activación un día anterior, un día anterior y llegar más descansados al partido. Ese es mi punto de vista. ¿Qué real? Claro. Y todo depende. Usted es Farrar, debe conocer a Ascar Gorta. Estás jugando a Ascar Gorta, ¿qué es lo que dice? En Colombia, primera división de Bolivia. Y sí, lo podés hacer, a veces tenés horarios en los que vos por ahí jugás mucho más tarde, como lo estaba explicando muy bien Dano, ¿ver? Tenés que jugar partidos a la noche y necesitas hacer una pequeña activación a la mañana, por ahí, darle un poquito más de contacto con pelota, o un poquito, una activación chiquitita, ¿viste? Como para poder mantenerlos de esa manera y llegar en óptimas condiciones al partido. Y en este caso, como nosotros estamos planteando, creo que por ahí la activación debería hacerse un día antes. Depende también del plantel que tengas, también de, como decía recién, la liga que estés jugando, el profesionalismo que haya en esa liga. Depende de varios factores. Yo creo que no hay una verdad absoluta, como recién estaba diciendo. No, no, como digo, cada profe con su librito, ¿viste? Cada y... Claro, exactamente, exactamente. Está bien todo eso, pero, a ver, si estamos debatiendo es porque queremos innovar, queremos mejorar, ¿no es cierto? Claro, claro. Y esto es así, ¿no? Esto es así, por ejemplo, yo estoy analizando la planificación de Alejandro, y para vos, por ejemplo, Alejandro, si jugás el domingo, el día sábado le das libre. No, podríamos entrenar el día sábado, pero también una activación, como dice Fabio, muy ligera, y sobre todo, yo creo que la activación del día sábado, ¿sabes para qué es? Más que nada por el tema alimenticio. Por el tema de que desayunen bien, de que estén bien a la mañana, y de que puedan comer apenas terminan el entrenamiento. Que vos te asegures, por lo menos la mitad de ese sábado que el jugador va a estar bien. ¿Sabes cómo hace Miguel Hoyos? Según él, así hacen en las masías. Él llegó acá y pidió 50 mil dólares solamente para alimentación. Entonces, hacía que el jugador llegue al entrenamiento a las 8, desayune, conversaban, a las 9 y media recién comenzaba el entrenamiento, se quedaban, almorzaban, descansaban, entrenaban en la tarde, todos los días había crioterapia, y luego cenaban y se iban a su casa. Pero eso era todos los días. ¿Me entienden? Claro, y era integral el trabajo de hoyos. Sí. No, el Borussia, el Borussia. Y no hacía fútbol nunca. De 8 de la mañana a 4 de la tarde, el Borussia dormo, con todo. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, desayuno, trabajo, almuerzo. Es algo hermoso. Y las instalaciones y el material de la tarde, los profesionales afines al fútbol, el psicólogo, el padre, el espiritual. O sea, eso depende de la infraestructura de cada equipo. El Borussia. Claro. Acá en Bolivia, es el único entrenador que ha venido y ha puesto esas exigencias. Y lógicamente, como venía con la idea de las masías de Barcelona, todo el mundo apostó a eso. Lamentablemente, el jugador boliviano no está acostumbrado a llevar esa alimentación, a llevar ese descanso. Y esas son falencias que tenemos desde la formación. La argentina tampoco. Pero qué resultado. ¿Qué resultado tuvo, Jorge? ¿Qué resultado? Pero para... Sí. Perdón. ¿Quieres hacer una consola? ¿A qué se le atribuye esto? ¿Es una educación más del contexto cultural o una educación deportiva? No, es una cuestión cultural. Porque yo digo siempre, uno como entrenador, es más fácil adaptarse uno al medio, a la idiosincrasia de cada lugar. Porque, por ejemplo, acá en Bolivia, como en Colombia también, como en Argentina, vos te vas a diferentes partes y tenés que adaptarte, porque no es lo mismo trabajar en Buenos Aires que trabajar en Salta, o trabajar en Tucumán, o trabajar en Córdoba. ¿No es cierto? Igual acá también, acá tú tienes, por ejemplo, en Bolivia tienes tres zonas marcadas que son el llano, que son tres estados que nosotros, nosotros ahora llamamos departamento. Tienes valles que están de 2.000 metros para... desde 2.000 hasta 2.800 metros de altitud. Y tienes esta altitud que están arriba de los 3.000 metros, ¿no? Hasta de 3.000 metros hasta los 4.200 que está el alto y Porto Sique. Ahora el alto tiene un equipo de fútbol ahí que va a matar a todos los que vayan ahí. Tremendo. Robé, 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 una pregunta. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre el fútbol, el fútbol tenis? Veo que está hablando lo del día sábado sobre el fútbol tenis el día anterior al partido. ¿Le digo por qué? Porque acá el Deportivo Pereira lo manejaban el fútbol tenis. No sé ahorita si los que están en fútbol profesional si lo utilizan. Viendo que hay jugadores que se juegan, digamos, una final con el compañero. No sé qué opinión tengan ustedes sobre el fútbol tenis el día sábado si todavía lo manejan. Bueno, hoy muchos de los clubes lo están prohibiendo por eso mismo, porque se mataban los jugadores. O sea, es increíble que por ahí al principio lo tenían como un trabajo técnico que servía, que los entretenía, pero se matan los jugadores en un fútbol tenis. Entonces, lo terminan... Se matan. Y encima los profes a veces no tenemos mejor idea que decís, bueno, hacemos un torneo. Peor todavía. Entonces, es buena la pregunta porque antes usaba mucho los días previos de los partidos y hoy casi que en la mayoría de los clubes lo están prohibiendo. Profe, Ale, igual se acuerda que, a ver, no sé si se... Porque digo que por ahí siempre se aprenden cosas nuevas y capaz que antes teníamos pensado algo y capaz que ahora con el pasar de los años pensamos otras cosas porque aprendimos más cosas y se cambió la mentalidad. Antes nosotros, ¿se acuerda cuando estaba en Ballester? un día antes del partido por ahí se entrenaba y capaz hacíamos movimientos de tercer hombre que por ahí no, 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 o por ahí repasos que por ahí al jugador no le llevaba tanto desgaste mental, ¿no? Y era pasar recepción, pasar trotando tranquilo, Lo que pasa es que la periodización Johnny habla de eso también, de tratar de por lo menos el día del partido o el día previo de tratar de trabajar todo lo conocido, todo lo que ya hiciste, todo lo que ya saben hacer y todo lo que no implica un desgaste mental del aprendizaje. Entonces... Bueno, ¿se acuerda que nosotros en Ballester laburamos, tratábamos de hacer la presión en táctica, no sé si nos salía bien porque estábamos en ese tiempo creo que aprendiendo o por lo menos yo, no sé. Sí, yo también. Pero bueno, yo me acuerdo que antes el día del partido antes hacíamos por ahí lo que se había repasado en la semana, movimientos sin remate, ¿no? Pero por ahí pases, pases de evolución o cosas así que después en el momento del partido se repasaron la semana y en el momento del partido por ahí salían. Por ejemplo, ahora como les digo el tercer hombre por ejemplo, hacíamos movimientos de tercer hombre y después en el día del partido salían. Eran ejercicios que no causaban mucho desgaste mental. Es que eso sí se puede trabajar. Sí, tampoco. Pero yo creo que creo más incluso en la entrada en calor pre-partido en tratar de trabajar esos conceptos que el día previo. Eso también lo hacíamos. La entrada en calor pre-partido para mí es fundamental. bueno, los profes lo pueden explicar mejor que yo es el reflejo del partido. O sea, conceptos que tenga el técnico en su cabeza y que quiera que se hayan entrenado la semana y que como que se estaría refrescando un poco la memoria al hacer una entrada en calor con esos conceptos. Claro, que no se lo expliques casi. Bueno, vamos a hacer el trabajo que hicimos la otra vez, este y este y este y los pides, los jugadores... Se van a dar cuenta para qué hace el trabajo, nada más que bueno, sería un poco más de... Sí, sí, sí. Que se automaticen un poquito más los trabajos, pero bueno, nosotros creo que laburamos así. Bueno, no sé los profes, a ver si alguno comparte eso o cómo hacen sus entradas en calor o cómo lo ven ese pensamiento que nosotros hacíamos antes. Volviendo un poquito a lo que preguntó Alexander con respecto al fútbol, tenis, por ejemplo, yo en el club lo que hablé con los jugadores es, jugador que no está citado o algún jugador que viene con... y necesita hacer algunos ajustes, o algún jugador que venga con alguna lesión, utilizo media hora mientras los técnicos están haciendo un trabajo, el trabajo táctico, utilizo media hora para hacer esos ajustes y después sí lo dejo hacer el fútbol tenis. Pero sin llegar a esto que decía Alejandro de matarse, ¿no? Pero sí hacemos algunos ajustes y después sí. Pero bueno, por suerte se pudo consensuar y los jugadores están predispuestos porque no es fácil un jugador que no esté citado que esté fuera del banco o que quiera hacer algún trabajo. Por suerte se da. Y después con respecto a la pregunta de Jonathan o de Johnny, que sí, estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser cuando más específico es ponerlo al jugador en situación para después, bueno, ya entrar en partido, estar bien metido dentro de todos los aspectos. primero hacer una parte de entrada en calor como por ejemplo llevarla a algo específico o algo general primero con movilidad articular con un trabajito de aeróbico primero después activarlos y después sí, hacer el trabajo ese previo que para mí sería muy bueno. Y lo que hablamos el otro día que el técnico esté en ese momento llevando a cabo eso es fundamental porque ahí es donde puede hacer los ajustes también, bueno, ya más allá de la charla que pueda dar en el vestuario ahí ya poniéndolo en situación y que el jugador esté con un nivel de atención mayor cuando arranca el partido porque muchas veces el aspecto teórico es muy distinto al aspecto práctico entonces de esa forma se ajustarían un poquito más mucho más muchísimo más Profe Germán nos gustaría compartir esa parte de activación antes del partido Justo le iba a preguntar también a Germán Danover así que te adelantaste me anticipaste la jugada Germán bueno yo pienso mientras que Germán se activa ahí esa activación antes del partido tiene como unos cuatro momentos más o menos inicialmente se hacen unos ejercicios preventivos unos ejercicios preventivos ahí afuera del Camerino una cuestión de diez doce minutos luego se pasa al campo a hacer unas cadenas coordinativas con balón en un tercer momento donde hace juegos técnico-tácticos como lo llama Germán en espacio reducido con tareas cortos y finalmente se termina con unas unos movimientos tácticos con balón se trabaja en defensa se trabaja en ataque pero pues más o menos esos cuatro momentos unos entre siete ocho minutos en cada en cada una de esas fases se inicia con jugadas desde el centro de la cancha se abre a un costado se tira al centro hay un poco de grande o de aquí en las defensas es muy variado pero pero aquí al menos lo que el propio Germán hacíamos el año pasado en el equipo profesional femenino y pues lógicamente de la mano del profesor Daniel Hurtado que es el preparador físico del equipo profesional en esos cuatro momentos se define la activación antes del partido esta última parte nos queda un minuto ahora mandamos el código de vuelta si no se corta en medio de la charla justo que está interesante bueno yo lo abandongo muchas gracias por todo estar aquí mañana nos vemos otra vez bueno proje es que mañana tengo yo la salida por la cédula de identidad así que tengo que levantarme temprano descanse descanse hasta la mañana esta última parte mientras que se acaba esta última parte de simulación de juego de jugadas en ataque o en defensa también lo que se busca es destensionar un poco al futbolista desde descanse